Y bueno, el video de perforación se las debo porque la verdad no sé casi nada de perforación esto lo viene haciendo más un ingeniero petrolero, un ingeniero mecánico, un ingeniero de perforación y bueno, aquí les puse varios videos para que vean más o menos de qué se trata la perforación aquí hay una perforación, una cámara que van metiendo en un pozo perforado perforaciones en alta mar y este video de aquí que viene más que todo diciendo dónde hemos perforado en la tierra entonces, está interesante, les debo el video, les debo la explicación y todo pero no me quedo muy rango